Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hablar sobre una película llamada Look Away o en español No Mires del 2018 la cual trata básicamente sobre una adolescente ahí bien llena de problemas, tristezas y cosas así quien cambia lugares con una gemela suya malvada venida desde un espejo, así tal cual y como suena. La película como dije tiene una historia o sea bastante sencilla, es simplemente una gemela malvada que sale desde un espejo y termina matando a dos lo cual la misma sencilla que tiene la película hacen que en el final como que queden algunos cabos sueltos que te dejan preguntándote como por qué pasa tal cosa o qué onda, sé qué significa esto y todo eso y además como esta no es una gran producción así de Hollywood esto hace que bueno ni sus protagonistas ni el director ni los productores se anden dando vueltas por el mundo dando entrevistas así que tampoco no hay como mucha explicación digámoslo así de voces oficiales pero yo tengo la mía y en este video te la pienso dar. Como siempre obviamente voy a hacer un resumen de la película para aquellos que no la han visto y luego voy a explicar por qué sí y por qué no creo que pasa lo que pasa ya que en verdad la primera vez como que yo la vi quedé bastante confundido pero ya con la segunda fijándome bien en los detalles y algunas cosas creo haber entendido todo así que sin más esto es el final explicado The Look Away o en español No mires Como dije al comienzo la historia es sencilla pero quizás ese sea el problema que es tan sencilla con tan pocos elementos que faltan pistas para unir piezas o eso creía ya que todo inicia con una pequeña secuencia de una ecografía en donde vemos a dos bebés en el vientre materno Tras el título de la película conocemos a María una adolescente bastante tímida de pocos amigos quien sufre bullying en la escuela y que la cosa en realidad no mejora mucho cuando llega a su casa ya que su padre se queja constantemente de por qué ella no tiene un montón de amigos no le habla a chicos o asiste a bailes Es este sufrir sin descanso en la escuela y casa que lleva a María una noche a llorar encontrando por casualidad en un espejo suyo una fotografía de la ecografía que nosotros vimos al inicio mostrando a dos bebés Esa misma noche luego de ese descubrimiento María descubre otra cosa aún más extraña y es que en plena puesta en calor para un baño María observa que su reflejo en el espejo se mueve a voluntad propia y diferente a como ella se mueve cosa que la espanta y la hace escapar Al día siguiente perturbada por eso del espejo María baja a desayunar con sus padres pero antes de que esta pueda sentarse en la mesa su papá le dice que se ve horrible que debe ser que le faltan horas de sueño y que es mejor que se maquille para así arreglar en algo su apariencia Esta actitud del padre es quizás el gran motor de toda la trama de esta película El papá de María es un cirujano plástico así que no debes sorprenderte cuánta importancia le da al tipo a la apariencia ya que su trabajo es básicamente arreglar supuestas imperfecciones físicas en busca de supuestamente belleza lo cual yo no comparto o sea nadie es perfecto pero hay belleza en todos nosotros aunque este hombre no piensa así Volviendo a María una noche en su baño termina descubriendo que la persona del espejo que en un comienzo se movía por sí sola en realidad no era ella misma sino que alguien que se hacía llamar Iram lo cual obviamente es María al revés como si lo leyeras en un espejo Esta tal Iram le dice a María que la conoce desde siempre que cada vez que María se ve reflejada en algo en realidad a quien ves a ella pero además le dice a María que puede hacer que toda su tristeza por fin se vaya A la mañana siguiente de la conversación con Iram María baja a desayunar con sus padres y les informa que decidió si asistir al baile que se hará a la escuela y más tarde ese mismo día María asiste a la consulta de su papá ya que ambos habían quedado de acuerdo en ir al cine por la noche pero al hacerlo llegando un poquito antes de la hora pactada se entera de que su padre coquetea con una de sus pacientes el maldito infiel A la salida del cine el chico que le hacía bullying a María a la escuela se le encuentra con su papá fingiendo ser amistoso con la chica y María para que su papá no se entere de que en la escuela la molestan le sigue el juego al chico aunque su papá nota que hay algo extraño en todo esto por ello de camino a casa en el auto le promete a María adelantarle su regalo de cumpleaños un par de meses llegando a su casa María tiene otra conversación con Iram en donde le dice que su papá por fin le regalará un auto para que no tenga que ir más a la escuela en el autobús junto al chico que siempre le hace bullying pero al día siguiente en su consulta el papá de María le revela que su regalo anticipado en realidad no es un auto sino que una operación de orejas, boca y nariz para que se vea según él mucho más linda creyendo quizás que así nadie la va a molestar y es que como dije al viejo este solo le importa el físico tras esa excepción María vuelve a hablar con Iram frente a su espejo pero es descubierta por su mamá quien cree que ella habla sola por estar fumando marihuana así que luego de ese incidente la madre de María va con el padre de esta para hablar sobre lo que escuchó de María y que podría estar fumando marihuana pero este tipo cree que todo es un ataque de pánico suyo y le medica a la mujer algunas pastillas para mantenerla supuestamente relajada como el baile escolar de María iba a ser sobre una pista de hielo ya sabes, temáticas locas que arman los gringos y María no sabía cómo patinar sobre hielo le pide a su mejor amiga que le enseñe pero esta, llamada Lili la lleva en medio de una pista alejada del pueblo solo para decirle a María que no se acerca a su novio porque ella ha notado cómo lo mira y sabe que está enamorada de él así que tras esa advertencia Lili se marcha dejando a la joven María sola y sin siquiera poder ponerse de pie con sus patines de hielo puede sonar repetitivo pero esa misma noche María vuelve a conversar en su baño con Iram y es que así se la pasan como tres cuartos de la película o sea, ocurre algo María va al baño a hablar con Iram ocurre otra cosa María vuelve al baño a hablar con Iram y así todo el tiempo aunque esta vez Iram le dice a María que la deje a ella pasar a ese lado del espejo a lo que podríamos llamar el mundo real y que así ella, refiriéndonos a Iram le solucionará todos sus problemas a María siendo lo único que tiene que hacer poner sus dos manos en el espejo y besar al reflejo de Iram pero cuando María estaba a punto de hacerlo su madre la interrumpe y las jóvenes no alcanzan a cambiar de lugares de ahí María asiste a su baile escolar sin haber aprendido a patinar y por lo mismo termina resbalando y cayendo en el centro de la pista siendo arrastrada por el chico que solía hacerle bullying quien la avergüenza frente a toda la escuela y le hace pasar la peor noche de su vida toda esa experiencia eso sí hace a María decidirse por cambiar lugares con Iram quedando Iram en el mundo real y María dentro de los espejos y aquí es donde comienza la locura real porque la forma de arreglar la vida de María que Iram tiene en realidad es asesinarlos a todos al menos a todos quienes le hacen daño a María Iram va a la consulta del padre de María y distrayendo a la secretaria llama al amante de este diciéndole que su consulta se adelantó para dentro de una hora y luego cuando la secretaria vuelve Iram haciéndose pasar por María le dice que su papá dijo que llamase a su mamá y le avise que dentro de una hora saldrán a cenar en una comida romántica esto provoca que amante y esposa del padre de María se encuentren causando que el doctor termine yéndose de su casa cuando es descubierto en su infidelidad esa noche María desde el espejo le reprocha a su doctora Iram diciéndole que su mamá no ha sido mala con ella así que no se merecía nada de eso pero Iram insiste en que así deben ser las cosas la siguiente víctima de Iram es Lily quien de nuevo intenta hacerle clases de patinaje a quien cree que es María pero esta vez en serio aunque Iram la termina siguiendo en sus patines con una cara tan psicópata que obliga a Lily a escapar más rápido de lo que puede cayendo y golpeándose la cabeza tan fuerte que termina muriendo al tipo que suele hacerle bullying a María que además practica hockey a Iram lo sorprende en los baños y le quiebra una pierna acabando con su carrera probablemente esto provoca una nueva discusión entre Iram y María en el baño cuando María le dice que ya es suficiente que ha hecho muchas cosas horribles y que quiere que vuelvan a cambiar de lados pero Iram no escucha a María y simplemente decide ignorarla manteniéndola atrapada en el espejo sin Lily en el panorama Iram comienza una relación con Sean el novio de la fallecida y crush de María que sin embargo llega a un abrupto final cuando en un motel Sean recibe la llamada de su mamá que le dice que la policía quiere hablar con él y con María por la muerte de Lily así que sabiendo que él no hizo nada Sean decide cancelar ese hoyo en uno que iba a echarse con quien cree que es María en el motel y esta que en realidad es Iram como sabemos le dice que no era en ninguna parte pero como Sean no la oye ya que no quiere tener problemas con la policía Iram le da con una botella en la cabeza y lo termina asesinando cada vez más devastada porque ya no tiene mejor amiga no tiene crush y sus padres están separados María intenta de nuevo convencer a Iram de que cambie lugares pero esta otra vez no le hace caso ahí gracias a una pesadilla de la mamá de María se nos revela la verdad la ecografía que María encontró tras el espejo y que vimos nosotros iniciando la película en realidad es suya y cuando ella dio a luz no tuvo solo a María sino que además a otra niña que era Iram sin embargo Iram nació con deformidades físicas así que el padre de María y de ella la decidió matar nunca se especifica cómo pero por no ser lo suficientemente bella y como apenas esta niña nació acabaron con su vida ella nunca tuvo un nombre así que Iram es simplemente por María al revés ya que vive en los espejos no le busquemos mucho sentido a esto síganle el juego de la película y ya luego de esa revelación vemos que Iram visita a su papá en su nueva casa ahora que este se separó de su madre y ahí la chica se desnuda preguntándole si acaso es bella y después preguntando que si acaso no lo fuese la María de todas formas y aunque el padre de las chicas responde que si la María aún si no fuese hermosa cosa que entre paréntesis es mentira porque ya tuvo una hija deforme y la terminó matando Iram toma un bisturí y le corta el cuello haciendo que el hombre muera desangrado tras el asesinato cometido Iram va a un espejo y llama a María pero esta no responde por lo cual Iram luego vuelve a casa y se encuentra a su madre recostada en su cama a quien se le une abrazándola desde un costado ahí la cámara gira y muestra que en el cielo de esa habitación justo sobre la cama había un espejo sí, así como en los moteles en el cual reflejada podemos ver a María abrazando a su mamá y de ahí la cámara juega cambiando constantemente entre Iram y María Iram y María abrazadas a su madre hasta que la imagen se fija y las vemos ambas abrazando a la mujer desde cada lado cerrando la película ahora bien la mayor duda que queda es si Iram realmente es la hermana muerta de María que vivía en un espejo o simplemente es algo que María inventó en su cabeza para poder sobrellevar la pena y lo mal que lo pasaba en su vida así como a modo de vía de escape ya que si te fijas toda la historia empieza con María encontrando una foto de la ecografía que podría ser suficiente para hacerle inventar toda esta casi realidad paralela de su hermana muerta en un espejo sin embargo viendo por segunda vez la película y fijándome bien descarta esa idea ya que si todo fuese invención de María no tiene sentido que sea a través de su mamá y sus pesadillas que nos enteremos de la muerte de Iram al ser rechazada por deforme y además si todo fuese invención de María tampoco tendría sentido que incluso cuando María no está viendo al espejo Iram se manifieste y se mueva a voluntad propia así que como dije Iram se llama así María al revés por ser la contraparte de María que vive en un espejo y si bien nunca se explica la razón pura de por qué vive en un espejo el mensaje de esto es que la chica que fue asesinada por deforme y por no ser bella físicamente hablando a ojos de su padre vive en un espejo porque los espejos solo reflejan nuestro físico no sé si pillas la ironía murió por su físico y ahora vive en un lugar que solo muestra el físico aunque como dije nunca se explica la razón real de por qué vive ahí o sea la mataron de un golpe con un espejo o qué onda bueno eso nunca lo sabremos y si te preguntas por qué al final luego de matar a su padre Iram va a buscar a María un espejo y esta no responde pero después aparece en el espejo del cuarto de sus padres esto es porque en el final cuando Iram ya había asesinado a su papá a la mejor amiga medio falsa de María eso sí pero bueno lo más cercano a una mejor amiga que tenía y a su crush entonces María se dio cuenta de que volver a ese lado y vivir esa vida quizás no era lo que quería y prefirió quedarse donde estaba ahí en los espejos así que bueno hasta aquí con Luke Away o no mires película que espero que te haya quedado clara con este video y de ser así recuerda dejarme tu like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones también puedes seguirme en el instagram el cual es arroba piperiospe tal cual está saliendo aquí en el micrófono en donde puedes sugerirme más finales explicados de otras películas como hice hoy con Luke Away y también series obviamente estas tienen que ser ligadas al género el terror el miedo el misterio no sé suspenso y todo ese tipo de cosas y lo repito porque de nuevo me están llegando así con algunas solicitudes bastante random pero bueno también ahí en el instagram voy avisando cuando voy subiendo los podcasts y próximamente también hay algunos directos en twitch ahí jugando algún juego del terror para que estén atentos así que bueno dicho eso lo dejamos hasta aquí un abrazo y nos vemos en la próxima